Este romance te atrae a mí Te pregunté, te atraigo a ti Me preguntó, esto es amor Y al acercarme, algo pasó El amor, amor en todos lados El amor, amor en todos lados Se atrapó, es tan inesperado Vaya que remedio y la soledad decrece pues El amor, cura cualquier tristeza El amor, en ojos también arregla El amor, amor en todos lados Hasta de escaparse pronto él se alcanzará Siempre va, cuando te toques de sonroja Me estás contando, esto es claro Es que estoy soñando Y si es un sueño pues El amor, amor en todos lados El amor, amor en todos lados Se atrapó, es tan inesperado Todo se enternece y le saca una sonrisa Pues hay amor, en todos lados Eres tú, quien no me cambia su actitud Y estás diciendo, hey amigo, esto es divino Quiero compartirlo y a todos Pero amando pues El amor, amor en todos lados El amor, amor en todos lados Se atrapó, es tan inesperado Todo se enternece y le saca una sonrisa Amor, en todos lados Letr ice Yups Oh, no, 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 no Ah, no, 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 no Gracias por ver el video.